La Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, SEFIN, estableció en un boletín informativo que el gobierno de la ciudad ha mantenido políticas que procuran su estabilidad, manteniendo un endeudamiento al considerar los recursos de crédito como un complemento de los ingresos de la capital del país. De acuerdo con la comunicación del GCDMX, la deuda pública de la Ciudad de México se ha incrementado, en promedio, 0,7%. Este indicador es menor a los que se ha registrado en periodos anteriores al de la administración actual. En total, el saldo de la deuda pública del Gobierno de la Ciudad de México al cierre del primer trimestre del 2018 se situó en 79.570,8 millones de pesos. El informe trimestral de la SEFIN también refirió que se realizaron pagos de amortizaciones por 928,9 millones de pesos, lo que contribuyó a un desendeudamiento por esa cantidad. El comunicado también informa que, al cierre del primer trimestre de 2018, el indicador de la razón de saldo de la deuda y el Producto Interno Bruto, PIB, estatal se ubicó en 2,1%, por debajo del promedio nacional del 2,4%. México, único país del G20 que ha bajado su deuda, presidencial a secretaría argumenta que el nivel de deuda respecto al tamaño de la economía de la ciudad es uno de los más dinámicos del país y la que más contribuye al crecimiento del PIB nacional, logrando financiamiento, manejable y sostenible. El crecimiento de la deuda ha mantenido congruencia con el incremento en los ingresos, de forma que no ha puesto en riesgo su capacidad de pago en el corto, mediano, ni largo plazo al mejorar el capital físico, la calidad de vida de la ciudadanía, potenciando su Producto Interno Bruto, PIB, y la recaudación local, afirma el comunicado. Calificación crediticia de México bajaría sin TLC a N. S. El gobierno de la Ciudad de México ha implementado políticas de gasto e inversiones bajo un criterio de responsabilidad, buscando siempre el equilibrio presupuestario, de modo que su política de ingresos sea congruente con el crecimiento potencial de los ingresos y la capacidad de financiamiento, afirma. Peso mexicano gana, dólar cotiza en 18,90 en bancos ASA.